Buenos días a todos, soy Ramón Cardó de windowbolsa.com y para complementar el informe que tenéis disponible en el blog de nuestra web sobre ING vamos a hacer también este pequeño vídeo explicando un poquito este informe que os hemos preparado. Bueno, aquí tenéis un poquito qué es ING, la gran mayoría ya sabéis, conocéis a la compañía, pero bueno, que sepáis que es una institución financiera de origen holandés que ofrece servicios de banca, seguros e inversiones. Luego os hemos puesto un gráfico con los resultados anuales de ING, esta primera gráfica como dice aquí son anuales, aquí tenéis año a año, 2006, 2007, 2008, 2009 y este de aquí es el resultado real y aquí encontraréis el resultado que se esperaba para ese año. La siguiente gráfica es resultados trimestrales y próximos resultados, el que esperamos. Tener en cuenta a la hora de interpretar estas gráficas que el formato, la fecha, es formato americano, ellos ponen primero el mes y luego ponen el día y luego ya el año. Así pues, esto sería agosto, mes 8 de 2013. El siguiente trimestre ya estamos hablando de noviembre, perdón, de 2013. Aquí ya estamos hablando de febrero de 2014, ¿vale? Y aquí ya en mayo de 2014, fijaros, ¿vale? Que el formato es formato americano. Y nada, pues lo mismo que el anterior, aquí tenemos el resultado actual y aquí tenemos el resultado esperado, ¿vale? Siguiente gráfico que os hemos puesto, previsiones de ventas. Uy, va, perdón, se ha ido un poco la fecha, disculpad. Previsiones de ventas, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito mejor. Aquí está, eso. Ahora sí, mucho mejor, ¿vale? Que las tenéis justo aquí. Estas son las ventas. Las esperadas para el 2013, 2014, 2015, 2016 y tenemos hasta las previsiones de ventas del 2017, ¿vale? Y luego el otro, perdón, que este está con, vamos a borrar, el otro gráfico que tenemos es sobre la recomendación de los analistas de Bloomberg, ¿vale? Fijaros aquí, aquí es muy importante, como la gran mayoría, el 63.6 de analistas, recomiendan compra. Mientras que el 30.3 recomienda mantener y solo el 6 por 1 recomienda vender ING, ¿de acuerdo? Así pues vemos como mayoritariamente es un valor que la mayoría, pues aconseja comprar, introducir a la cartera, ¿de acuerdo? Todos estos son datos, como sabéis, fundamentales. Y ahora si vemos un poquito de análisis técnico sobre ING, empezando por gráficos mensuales, pues vemos como efectivamente ha estado en una tendencia bajista muy importante en los últimos años. En este punto de aquí llegó a mínimos históricos y a partir de ese momento, pues se quedó en este rango, ¿de acuerdo? En esta resistencia de 9.88 y en este soporte de aquí. Se quedó en rango y lo importante de aquí es ver como en este momento de aquí supera esta resistencia. Es verdad que mientras, a pesar de superarla, no ha empezado un movimiento así, está claro, se ha quedado testeando esta zona, pero sí vemos que tiene un gran rechazo en esta zona. Está entrando dinero en estos niveles y, bueno, pues nos puede indicar que puede ser un buen momento de comprar ING y con un objetivo, pues, cercano a esta resistencia. ¿De acuerdo? El stop loss por debajo del mínimo de esta vela, dando un poco de margen a esta zona de aquí y, bueno, tendríamos un ratio de beneficio bastante interesante para hacer esta operación en gráficos mensuales. Quien prefiera gráficos mensuales para operar, perdón, semanales, pues es este de aquí. Como diferencia, que observamos esta resistencia que en gráficos mensuales nos observaba también en 12.81 y podríamos ajustar un poquito más el stop loss, ¿de acuerdo? Lo podríamos ajustar por esta zona de aquí con un objetivo, podría ser esta resistencia que hemos marcado en estos gráficos mensuales, pero también podríamos esperar a llegar a la resistencia que teníamos con objetivo en gráficos mensuales, ¿de acuerdo? Y nada más, esto es el complemento, el vídeo que os complementa el informe que tenéis en el blog de Window Bolsa. Cualquier duda que tengáis sobre este análisis, sugerencia o incluso si queréis que algún día os analicemos algún valor en concreto, pues nada, a través de nuestro email o en nuestra web, os podéis encontrar con nosotros y será un placer para nosotros. Nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.